Efectivamente, proponemos justamente que se retome este instrumento que consideramos sumamente valioso, que es el presupuesto participativo. ¿Qué implica el presupuesto participativo para el vecino, para la vecina? Implica la posibilidad de proponer en cada uno de sus barrios y de decidir en forma directa, es decir, a través del voto, qué obras quieren que se prioricen en sus barrios con una parte del presupuesto municipal. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelven protagonistas del desarrollo de su comunidad. Esta experiencia, el presupuesto participativo ya se instauró en nuestra ciudad efectivamente entre los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en el cual se hicieron más de 30 obras, algunas de ellas muy emblemáticas como, por ejemplo, el Centro de Salud Papa Francisco, el Centro de la Memoria, el Puerto de la Memoria, el Playón Deportivo 33 Orientales y así muchas obras que tienen que ver con luminarias, asfaltado, extensión de redes de cloacas como el caso de Bajada Grande, pero sin embargo en 2015 quedaron 13 obras elegidas por los vecinos sin ejecutar y con el presupuesto, con el dinero depositado en una cuenta bancaria para hacer esas obras. Al día de hoy, el dinero no está y las obras no se han realizado. Por lo menos lo que nosotros proponemos es que estas obras deben cumplirse, que el Estado Municipal debe ir cumpliendo cada una de ellas en forma gradual, ordenada y de acuerdo a los recursos disponibles. Esto es básicamente de lo que se trata el proyecto. Otros proyectos de interés que hemos presentado tienen que ver con la preservación y el desarrollo del arbolado urbano, entendiendo que es una estrategia prioritaria para la adaptación, la mitigación y la resiliencia frente a los efectos del cambio climático. Es decir, muchas de las cosas que hoy le están pasando a la ciudad tienen que ver con estos efectos del cambio climático. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos este problema y a partir de ello desarrollar estrategias. Bueno, una de las estrategias que creemos que tenemos que avanzar de manera contundente y así lo ha expresado el señor Intendente, es el desarrollo del arbolado urbano de nuestra ciudad. Y para eso tenemos que tomar decisiones importantes, decisiones contundentes y que nos lleven a que en unos pocos meses empecemos a desarrollar un plan integral e integrado de arbolado urbano. Quiero decir integral porque tiene muchas facetas que van desde la educación y la conciencia hasta el efectivo cuidado concreto del arbolado.